Hola, muy buenas noches a todas aquellas personas que se están conectando Buenas, buenas noches Hola, Gabriela Acuña, saludos Joani Selpueda, Keller, saludos Carmen Beatriz Romero González, muy buenas noches desde Guatemala, saludos a Guatemala Bien, de verdad que para mí es un placer estar aquí para ustedes el día de hoy De verdad que muy, muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy Vamos a esperar que se conecten más personas Por favor, me ayudan allí a compartir Ok, vamos a compartir en todos los grupos que tengamos A todas nuestras amigas, por Facebook, por Instagram Bien, así que por favor las invito a que lo hagan Saludos desde Perú, también muchísimos saludos a Perú, Ecuador De verdad que muy, muy contenta de estar aquí para ustedes Bien, yo estoy aquí en mi otro teléfono compartiendo para ustedes Ya voy a leer los mensajes para cada uno de ustedes Ok Entonces vamos a esperar unos minuticos Bueno, les comento Que estoy muy contenta de estar aquí para ustedes De estar aquí Dándoles un poco de lo que es el mundo de las uñas De las técnicas en el mundo de las uñas Ok Vamos ahora Voy a compartir por aquí el enlace Bien, con mis contactos Ok Para mí en realidad es un placer Un grandísimo placer estar aquí Ya voy a empezar a leer sus comentarios Ok Entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar A ver, ya tenemos 74 personas conectadas A ver, amigas, ayúdenme Ayúdenme a que se vayan conectando más personas ¿Cómo van a ayudar a compartir? La idea es compartir La idea es compartir Chica, la idea es compartir Y que muchas más personas Este, vean este video De que aprendan de este video Y pues en realidad Este La idea es esa Pues la idea es llegar a más personas Bien Ok Bien Vamos ahora a leer los comentarios Mientras que se van conectando más personas Ok ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Han practicado? ¿Han hecho cositas en uñas? ¿Han comprado más productos de Legacy? Bien Por aquí había quedado en el saludo De Carmen Beatriz Romero González Muy buenas noches Saludos a Guatemala Saludos y besos a Guatemala Algún día espero ir a su país Hola Buenas noches Saludos Karen Katy Hola Genesis Celedón Hola Nidia García Celedón Hola Buenas noches Desde Nicaragua Saludos a Nicaragua La idea es que me escriban Y me digan De dónde nos están escribiendo ¿Ok? Hola Saludos desde Guatemala Caterin Pereira Buenas noches Buenas noches Amiga Sandra Gutiérrez Hola Buenas noches Desde Puerto Rico Buenas noches a Puerto Rico Un saludo enorme para Puerto Rico Saludos desde Perú Saludos enorme para Perú Saludos desde Nicaragua Hola Master Gracias Castillo Pequeña Castillo Nicolcita Hola Chile Por acá Saludos a Chile Un gran saludo a Chile Hola Saludos desde Guatemala Saludos a Guatemala Hola de nuevo Rodríguez Magali Mi queridísima alumna Una alumna que tengo por allí online Bien Estoy muy contenta con los resultados de ella Hola desde Chile Sandra Rodríguez Saludos amiga Hola Sandrita ¿Cómo estás? Daniela desde Chile Saludos Hola buenas noches Desde El Salvador Un saludo inmenso 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 Al Salvador Con las ganas inmensas De volver al Salvador Saludos desde Miami Saludos a Miami Rocío Fonseca Saludos Un abrazo Saludos Ya saben Comparto las gracias A Gabriela Acuña Por compartirlo Bien Saludos a Chile Gabriela Buenas noches de Santa Fe Argentina Saludos a Argentina Hola buenas noches Saluditos de San Fernando Chile Saludos a Chile Rodríguez Magali Mi profesora Excelente Muchísimas gracias Magali Por su saludo Por su comentario De verdad que bueno Cada vez que le enseño a ustedes Lo transmito con muchísimo Muchísimo amor Para cada una de ustedes Hola desde Merida Yucatán Wow Saludos Silvita Silvita De mi parte Un saludo Betty Muchas bendiciones Es una maestra En enseñar Muchísimas gracias Silvita Por ese gran comentario Y ese gran saludo Presente de Guatemala Feliz de seguir aprendiendo Buenas noches Desde Argentina Saludos Desde Tampa Florida Buenas noches Saludos Desde Honduras Hola Desde Perú Desde Ciudad de México Paraguay Presente Bueno de verdad Que estoy muy contenta De tener a todas Estas personas Conectadas por aquí Bien A medida que vayamos avanzando Yo sé que se van a ir uniendo más Pero les pido por favor Que compartan Bien chicas La idea es compartir Iris Hernández Saludos Para El Salvador La extraño muchísimo Siempre se les recuerda Se les quiere mucho Gracias por estar aquí Ok chicas Por aquí les voy a mostrar Parte de lo que vamos a ver El día de hoy Vamos a ver el 3D Comics Así Que les voy a enseñar Para realizar Un lindo osito Ya ahorita De todas formas Les muestro bien Saludos Adriana De Venezuela Saludos a Venezuela Saludos desde Perú América García Bien La idea es que le manden Muchísimos corazoncitos A este live Y muchos me gusta Y que lo compartan Jesús Alfredo Bonilla Colmenares Hola desde Chile Su compadre Muchísimas gracias compadrito Por estar allí Por siempre estar presente Saludos y besos Se les extraña Se les extraña mucho Bueno mis chicas Vamos ya A comenzar Lo que sería La clase de hoy Vuelvo y les repito Les invito A que por favor Nos ayuden A compartir De verdad De verdad Que para mi es muy importante Que ustedes ayuden A compartir Ok Gracias América García Por compartir Saludos desde El Salvador Wendy De Callejas Muchísimos saludos De verdad Que para mi es un placer De que ustedes Estén por allí Ok Bien Vamos aquí A girar la cámara Voy a girar la cámara Para ustedes Bien Ok chicas Por aquí De verdad Que me gustaría Que me ayuden Diciendo Si se ve bien Si quieren De pronto Ok Por aquí Me está escribiendo Yulisa Gil Saludos desde República Dominicana Muchísimas gracias Saludos a República Dominicana Saludos desde Nueva Jersey Saludos A Nueva Jersey De verdad Que para mi Es un verdadero placer Tener por aquí El saludo De cada uno De ustedes Desde Guatemala Puerto Rico Bien Ya voy a empezar Ok Como se ve Chicas De verdad Que me gustaría Que me ayuden Por acá De como se ven Bien Ya si ven bien Lo que es la parte Donde voy a Darles la técnica Ok Muchísimas gracias Saludos desde Aruba Saludos A nuestra querida Amiga Gómez LG A Guatemala Y a Lisbeth Andreina Mora Arevalo Desde Aruba Muchísimas gracias Por su corazoncito Muchísimas gracias Por su me gusta De verdad Que para mi Es un placer Estar aquí Para ustedes Ok Bien Por aquí Tengo Dos tips Que son los que Vamos a trabajar El día de hoy Bien Voy a trabajar Con la colección Rosa Linda Y voy a trabajar Con la nude Y la pastel Son los colores Que voy a tener aquí Para realizar Lo que sería Mi 3D Aparte de eso Voy a trabajar Con un color Que me gusta mucho De la colección Mood Que es para hacer La base Donde voy a hacer Mi osito En este caso Lo voy a realizar Con un azul Bien chicas Entonces de verdad Que para mi Es un gran placer Estar aquí Para ustedes Saludos al Salvador Hay muchas personas Conectadas En El Salvador Sé que pronto Pronto Todo esto Se va a arreglar Y nos vamos a ver Por allá En El Salvador Ok Voy a trabajar Con mi pincel Profesional De Legacy Ney Número 8 Ok Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a realizar Chicas Voy a hacer Una base Que es donde Voy a montar El osito Que voy a hacer O mi 3D cómics En este caso Voy a trabajar Un oso Lo primero Que voy a hacer Es colocar Mi producto Tomé una perla Con una consistencia Media Bien Y estoy colocándolo Muy uniformemente Y barriéndolo Muy bien Ok Barremos hacia arriba Y llevamos Hacia la punta Ok Ok En este caso Le quiero dar Como un poquito De más de vida O como A mi por lo general Siempre me catalogo Mucho por Por gustarme El brillo O sea O sea Me gusta Me gusta Me gusta Mucho el brillo Bien Entonces Voy a trabajar Con El color Grecia De la colección Feires Que es un color Tornasol Es un color Que me va a dar Brillo Ok Ok Aún Bien Entonces Voy a tomar Una pequeña Cantidad Y difumino Ok Tomo otra Pequeña cantidad Lo coloco En la punta Y difumino Hacia el centro Fíjense Que en el momento En que difumino Se ve Más Acentuado Donde puse La perla Y el resto Se va Como perdiendo La decoración ¿Me han Entendido Hasta allí Chicas Hay alguna Pregunta Bien De verdad Que me gustaría Que seamos Que sean Más Más Interacción Ok De que Aclaren Sus dudas De que hagan Preguntas De que digan Si les gusta Ana Elizabeth Romero Aquí estoy Presente Guatemala Saludos A Guatemala Ok Por aquí Por aquí Ya tengo Lo que sería La base Mientras que La base Me seca Chicas Yo les voy A explicar Algo Ok Que es Importantísimo Que ustedes Deben de saber A la hora De realizar Un 3D Comics Por aquí Tengo una Hojita Vamos a hacer O vamos a empezar A presentar Lo que sería El boceto Ok Que es muy Importante Trabajar Siempre Primero O realizar El dibujo Antes De hacer Lo que yo Quiero O gusto Hacer Bien Lo primero Que voy a hacer Chicas Es Realizar Un círculo Bien Que esta sería Como la carita De mi oso Posteriormente De aquí Es donde yo Voy a partir Este círculo Lo voy a partir Por mitad Voy a hacerlo Como Como que al ojo Por ciento O sea Algo visual Bien No es que voy a marcar La uña así Sino lo voy a hacer Para que ustedes Tengan más o menos Una idea De como es Que yo puedo Sacar un oso Bien Entonces Aquí Fíjense que Divide el círculo Por la mitad Y hice una X Me voy a ir A la mitad De esta mitad A la mitad De esta mitad A la mitad De esta mitad Y a la mitad De esta mitad Bien Como para sacar Una referencia De donde voy a colocar Cada cosita Entonces Por ejemplo Aquí Voy a colocar Lo que sería El hocico De mi oso Bien Es como para que ustedes Tengan una referencia Y sepan La proporción De donde voy a colocar En este caso Las perlas Y acrílico Porque lo vamos a hacer En alto relieve Posteriormente A esto Aquí va a ir La naricita Bien Lo puedo hacer Redonda O lo puedo hacer Así como Un tipo Cruz Posteriormente A esto Voy a mirar Lo que sería La mitad O una cuarta Parte De la otra parte De acá Que es donde Vamos a hacer La orejita Y vamos a realizar La otra orejita Bien Después de esto De aquí Vamos a sacar Lo que serían Los ojos Y los ojos Ok Fíjense Como ya Va teniendo Forma La idea Es que ustedes Dibujen esto Para que luego Tengan como La idea En donde Vamos a colocar Cada Cada parte De acrílico Después Hacemos lo que sería El cuerpo En un óvalo No círculo Sino un óvalo Alargado Ok Después del óvalo Alargado Voy a hacer Otro óvalo Por aquí Que serían Las paticas Y otro óvalo Por acá Que serían Las paticas Ok Posteriormente A esto Vamos a sacar El bracito Por acá Ok Y sacamos El otro bracito O lo podemos hacer Levantado Bien O de pronto Lo puedo sacar Como acá Le voy a dibujar Las dos formas Como para que tengan Una idea De que es lo que yo quiero Ok Yo por lo general Si miran Este que tengo Por acá Saqué Un bracito Levantado Y otro Aquí montadito Que es donde Él tiene El ramillete De flores Ok Andreina Rodríguez Hola mi Betty ¿Cómo estás? Hola Saludos Silvia Quilumba Saludos De Ecuador Saludos Silvia Bien Saludos A todas aquellas Personas Chicas Si de pronto No leo Los comentarios De cada una De ustedes No es porque No quiera Ok Es porque En realidad Estoy aquí Distraída Explicándoles Y pues se me va Un poco Como que no Pero sin embargo No creas No creas Que yo aquí Estoy al pendiente De sus comentarios Bien Entonces más o menos Este es el boceto De lo que yo voy a realizar Ok Para esta técnica Porque vamos a trabajar Con los colores Nude Porque allí tenemos Como colores Este En este caso Colores Este Como marroncitos Bien Aunque Yo hice una preparación Que ya les voy a enseñar Como la hice Bien Entonces fíjense Yo voy a empezar a sacar Una pequeña cantidad De cada color Para tener una idea Cual voy a usar Bien Les quiero mostrar Para que ustedes Más o menos vean Lo que sería La carta de colores De esta colección Bien En este caso Voy a trabajar Ya allí estoy viendo Con el Tanu Tanu Y con el Bisque Bien Porque ya estos colores Son como muy claros Para realizar Lo que sería Mi oso Voy a trabajar De la colección Rosa Linda Voy a trabajar El color marron Pero les voy a mostrar algo Aquí en este caso Yo tengo un preparado Bien Este preparado Incluso le tengo una etiqueta De lo que es Betty Nice ¿Por qué razón? Bien Porque este es un preparado Que yo hice Que yo creé ¿Cómo lo creé? Tomé una parte Del color Bisque Y tomé En este caso Recuerdo que lo hice Así Con mi Con mi empujador ¿Sí? Mi empujador Grandecito Con este que está aquí Tomé una parte Del Del Brown Lily Que es el marrón Y tomé Cuatro partes Del Bisque Y allí Fui revolviendo Y fui dándole De acuerdo Al tono Que yo quería En este caso Para mi oso Si ustedes ven Fíjense Que quedó Un color Mucho más claro Que si tomamos Este marrón ¿Bien? ¿Por qué? Porque no quería Un oso tan oscuro Para que se note Un poco más Me voy a entender Chicas Por favor Quiero que seamos Interactivas De que interactuemos ¿Bien? Por aquí dice Beatriz Bautista Yo apenas hago Las flores De 3D básica ¿Bien? Entonces te digo Amiga La práctica Hacia el maestro ¿Ok? Hola Saludos de Chile Dale mi Betty No hay problema Gracias Andradina Hola Betty Soy Esefanía Hola Mami Dios te bendiga Ok Entonces Vamos a comenzar Vamos a comenzar Por acá Para esto Voy a necesitar Un pincel De 3D Ok En este caso Tengo este pincel De 3D Número 4 ¿Bien? Hay dudas Chicas Hay alguna pregunta Chicas Por favor Le agradezco Que nos ayuden A compartir Este video Que lo compartan En todos Los grupos Que tengan Por allí Voy a utilizar Un pincel Pequeño Que tengo Por aquí Que yo diría Que es como Un pincel Número 6 ¿Bien? Entonces Vamos a empezar A trabajar Lo que sería La parte De 3D ¿Bien? Entonces Vamos a comenzar Chicas ¿Hay alguna pregunta Hasta aquí? ¿Hay alguna duda Hasta aquí? Por favor Me gustaría De verdad Saber Me gustaría Saber 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 Voy a abrir Este color Acá Vamos a ponerlo Aquí Para que ustedes Sepan Cuáles son Los colores Que estoy usando Y no tengan Ninguna duda ¿Ok? Bien Entonces Lo primero Que vamos a hacer ¿Ok? Por aquí Magali dice Muy bien Me encanta Me tengo que ir Lo veo mañana Excelente profesional ¿Qué? Excelente profesora Como clases Con ella Clase online Y la verdad Que se aprende Mucho Gracias Betty Dios te bendiga Me encanta Su pincel Yo quiero Uno de esos Que se agotaron Si Ok Entonces Voy a tomar Una perla Lo suficientemente Grande Bien En este caso Lo voy a hacer Con mi pincel Grandecito La voy a posicionar Acá Dándole unos Ligeros Toquecitos Voy a agrandarla De acuerdo A como quiero La carita De mi oso Bien Ejerzo presión Con la punta Del pincel Yo me ayudo A limpiar Por los laterales O hacerla Un poco Más redonda Bien Aquí estoy haciendo Como la basecita Bien Estoy aplanando ¿Por qué? Porque es como La base Es como En este caso Como la plataforma Diría yo De cómo voy a empezar A conformar Mi oso Bien Ya allí Tengo la base Voy a volver A tomar Otra perla La voy a volver A posicionar Allí Bien Fíjense Que esta perla La agarré Como más húmeda Y La integro Con la perla Anterior Les recuerdo Que como estamos Trabajando Con productos De alta calidad Automáticamente El producto Se me Autonivela Posteriormente A esto Doy pequeños Toquecitos Con mi pincel Húmedo Y voy a Voltear La uña Que quede así Hacia abajo ¿Para qué? Para que Él no se me Se me aplaste Sino que me quede Como abultadito O sea Para que se vea Un poco más Realista Ok Narcisa Dice Por aquí Me encantan Su clase Mi saludo Mi saludo Mi querida Narcisa Ella está Realizando Un taller Online De 3D Conmigo Y de verdad Que bueno Soy muy contenta Con sus trabajos También Ok Entonces Aquí ya tengo Lo que sería Fíjense Del color Tanu Ok Posiciono Por acá Lo voy a hacer Como redondito Y Lo dejo allí Y volteo Ok Bien Y aquí ya tengo Lo que sería El 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 hocico Ya tengo El hocico Voy Limpiando Al mismo tiempo Y voy Ya acentuando De verdad Que a mí Particularmente Me gusta mucho Porque se ve Como muy realista ¿No? Chicas No crean Que Yo hice El primero Y me quedó bien ¿No? Ok ¿Qué les quiero decir Con esto? Que lo practiquen Que lo hagan Ok Y así Y así tengan Y así tengan Que hacer Unos cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sea Pero créanme Que lo van a ir mejorando Bien Por aquí Ok Seguimos con los comentarios Sandra Rodríguez Excelente Excelente Muchas gracias Dios te bendiga Desde Venezuela Desde Venezuela Gracias Marbella Colmenares De verdad Que muchísimas gracias Bien Bien Por aquí ya tenemos Aquí ya tengo La cara Fíjense Que ya se le empieza A ver como que Un poco más Al osito Luego vamos a tomar Con mi pincel Número cuatro Voy a realizar Lo que sería Una orejita La voy a posicionar Por allí Voy a esperar Que el producto Se me autonivele Y voy a ejercer Una presión A 45 grados Abriendo un poco Esta esfera O esta perla De producto Bien Fíjense Que es muy parecido A realizar Un pétalo básico Entonces En ese momento Fíjense Que voy Acentuando Y voy a Siéntale Una profundidad Acá Y ya tengo Lo que sería Mi primera Orejita Ok Ya tengo La primera Orejita A ver Vicky me dice Me gusta Mucho Pero no Me salen Las figuras A ver Vicky Que está pasando Entonces De pronto Es que estás Tomando Mucho producto De pronto Estás tomando Mucho monómero Y se pone Muy aguado Esas son cosas Que pueden pasar Bien De todas formas Te invito O las invito A aquellas personas Que deseen Realizar Un curso Para tener La perfección Y lo que es La calibración De perlas Que yo diría Que es muy importante Bien Ok Coloco por acá La siguiente perla Espero que el producto Se me polimerice Un poco Es muy importante Que para la 3D Debemos de tener Mucha paciencia Lamentablemente A veces La gente Quiere que Se haga rápido Hacerlo rápido Y pues De verdad Que es difícil Ya que El 3D De mucha paciencia Mire tan bonito Ya como me va dando Ok Me va quedando Allí ya tenemos Lo que sería La carita del oso Vieron como va cambiando Bien Por aquí vamos a leer Comentarios Otro poquito Mientras que me seca allí Dice Saludos desde Puerto Rico Vicky Me dice Ajá Saludos de Puerto Rico Castellón me dice Preciosos trabajos Saludos desde Nicaragua Saludos mi reina Vicky Yo me apunto Claro mi amor Estamos a la orden Cualquier cosa Te conectas con mi página Y por allí Te puedo dar toda la información De las talleres Que tengo para este mes De julio Bien Si Marta Tengo Cursos online Bien Estefany Hola mi reina linda Preciosa Como estas Saludos Tatiana Saludos Hola Bien Ok Después de esto Voy a usar El color claro En este caso El tan nude Pero ya una perla Más pequeña La dejo polimerizar Un poco En mi pincel Y posteriormente a esto La coloco aquí Voy a dejar que el producto Me polimerice un poco Bien Aquí que estoy haciendo Como recogiéndolo Bien Después que me polimerizo un poco Voy a acentuar Una presión a 45 grados Y estoy haciendo Como otra orejita Sobrepuesta Ok Bien Seguimos con lo siguiente Vamos a colocar Vamos a colocar por acá Bien Lo dejamos posicionar Un ratito Fíjense que yo Recojo Recojo Bien Bien Por allí ya tenemos Fíjense que ya tengo la carita Vamos a bajar Para leer un poco Los comentarios Ok Paula Vera Saludos desde Cúcuta, Colombia Cúcuta, Colombia Qué rico Cómo quisiera estar Por allá cerca Si estoy ya más cerca De mi familia Pero bueno Está quedando hermoso Me fascina Gracias Roxana López Paula ¿Cómo la podemos contactar Para los cursos online? Ok Paulita Ya te voy a Ya les voy a dar Esos datos Ok Andreina Rodríguez ¿Puedes voltear El teléfono horizontal? Mi reina De verdad que es la manera Más fácil que me queda Para que ustedes puedan observar Y al mismo tiempo Los comentarios no les tapen Creo que todas Están viendo bien así Ok Gracias por sus enseñanzas Y el esfuerzo que hacen Para tenernos actualizadas En este mundo Sí Muchísimas gracias ¿Qué pincel usa para 3D? Bien Ok Mi reina Para pincel para 3D Estoy usando un pincel número 4 Ok No tiene marca Estoy usando un pincel número 4 En estos momentos Aquí al Ecuador Ahora aún no llegan Los pinceles de 3D Entonces por este caso Por este lado Por eso estoy trabajando Con este Daniela ¿Quiere información del curso? Sí Daniela Este Les voy a colocar Por acá Por este ladito Demen un chancecito Les voy a colocar Una tarjeta mía Para que allí ustedes Copien lo que sería Su Mi Instagram Y mi número de teléfono Ok Este El código El teléfono de acá Es el de Ecuador Estoy en Ecuador Bien Me encanta su trabajo Desde Nueva York Saludos Yo quiero el curso Bueno Andreina Ahí está Escríbeme Estamos a la orden Saluditos Hermoso trabajo Como va quedando Gracias Qué bonito se mira Sí Muchísimas gracias Bien Por aquí les estoy Dejando mi tarjeta Donde están mis redes Sin embargo Por este Voy a pedirle el favor A la persona Que me está asistiendo Que por favor Coloque mis redes Y fije el comentario Bien Ahora chicas Yo ya voy a trabajar Lo que sería El cuerpo Qué voy a hacer Voy a tomar Una perla Lo suficientemente grande En este caso Lo estoy haciendo Con un pincel Número 8 O número 6 Porque en realidad Es bien pequeño Ok Y vamos a hacer Lo que sería El cuerpo Chicas Para el mes de julio Tengo talleres Presenciales En la ciudad de Cuenca Ecuador Y tengo talleres Online Disponibles Ok Mis talleres Online Son a través De la De la De la Aplicación Zoom Ok Porque me gusta Hacerlos en Aplicación Zoom Porque me gusta Que ustedes Salgan De dudas Me gusta Ir viendo Lo que ustedes Van trabajando Por allí Tengo varias Chicas Que están Conectadas Que han hecho Talleres Conmigo Por medio De la Aplicación Zoom Y ellas Y ellas Y ellas Pueden ser Testimonio De decir Cómo son Nuestros talleres Por la Aplicación Zoom Entonces De verdad Que las Invito Aquellas Personas Que quieran Capacitarse Especializarse A realizar A realizar Estos Cursos Bien Ya voy a leer Los comentarios Que tengo Por allí Ok Entonces Fíjense Ya tengo El cuerpo Tengo La base Del cuerpo Voy a tomar Otro color Otra perla De ese mismo Color Perdón Y la voy A posicionar Para hacer Lo que sería El levantamiento O la altura De esta 3D Esto en realidad El 3D cómics Ya sería Para mí Sería como Un 3D alto Ok Ya coloqué La perla Bien La posicioné Allí Y que voy a hacer Voy a girar Voy a voltear Mientras que lo tengo allí Vamos a leer Algunos comentarios Ajá Por aquí dice Maritza León Vázquez Hermoso Gracias Carmen Cabrera Soy ecuateriana Me encanta Desde Massachusetts Wow Ese café Es de Legacy O como se llama Le explico Este café Que tengo aquí Que lo tengo Con mi etiqueta Es una preparación Del marrón Y del tal Nude Ok Yo lo fui preparando Y allí fui mirando El tono que yo quería Ok Saludos desde Argentina ¿Cuánto cuesta el curso? A ver Alexa Castro Mi vida Comunícase conmigo Al privado Y de verdad Que por allí Yo le puedo ayudar Con muchísimas gracias Buenas noches El costo A todas aquellas personas Que estén interesadas De los costos Del curso Horarios del curso Por favor Comunicarse A mi privado Me pueden seguir En el Instagram Y en el Facebook Como beti.nice Guión bajo Beatriz Sandra Rodríguez La experiencia es fabulosa La clase es muy práctica E interactiva Muchas gracias Eugenia Ortiz Hola mi Eugenia ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Saludos mi amor Hola prima Que bello tu trabajo Gracias Kerlis Rosa Buenas noches ¿Qué número de pincel Usas para la cabecita? Mi amor Un 6 o un 8 Ok Bien Entonces ya tengo por acá Lo que sería El cuerpo ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo una perla Lo suficientemente grande Bien Y voy a colocar O a sobreponer El pétalo acá Bien Que sería el piecito Voy a esperar Que el producto Se me autonivele Un momento Bien López Paola Ya le voy a escribir Denme un chancecito Para escribirles Cómo se escribe O cómo me encuentran En Instagram Y Facebook ¿Sí? Denme un chancecito Por favor Aquí Fíjense que coloqué La perla Y la estoy como Alargando Como dándola ovalada ¿Por qué? Porque estos serían Los pequeños Piecesitos De mi oso Ok Por aquí ya tengo Lo que sería Un piecito Bien Por favor La persona que me está Apoyando allí En la página De Legacy Les puede colocar A las chicas Mi página De Instagram Para que me sigan Y me escriben Por el privado Ok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya por allí Lo están colocando Así que las chicas Que me lo estaban pidiendo Ya pueden Anotar mi Instagram Bien Vamos ahora A tomar la siguiente perla La dejo Polimerizar un poquito En mi pincel Y la voy a posicionar Por acá Bien Es como que si tuviera Un osito sentado Ok Y se le ven Sus paticas Por la parte de abajo Chicas Sé que esto Lleva mucho trabajo Ok Pero créanme Que es algo Muy muy lindo Yo que tengo Estos osos acá La mayoría De las clientas Siempre llegan Y dice Ay tan lindo Y si hay algunas Que se han animado Hacérselos Ok Nos estamos activando Con talleres Chicas Ya tenemos La programación Del mes de julio Bien Voy a tomar Otra perla Chiquitica Para terminar De arreglar Acá Esta patica Bien Fíjense Ya como los voy Armando Ok Tengo algún comentario De leer Ok Mi amor Muchas gracias Como la encuentro Bueno Por allí ya tienen Castillo Palacio Esa clase Cuanto Cada cuanto La hace ¿Cuál clase Mi amor? La que estamos Viendo hoy En realidad Les comento Que por el mes De junio Todos los días Hubo transmisión De la página Legacy Ace Este Vamos a esperar Con la nueva Programación Para el mes De julio Ok Bien Por aquí Ya tengo Lo que serían Las paticas Que voy a hacer Ahora Con el color Más claro Voy a tomar Una perla Más pequeña Ok Voy a esperar Que el producto Se me polimerice Un ratico Y la coloco Acá Bien Voy a tomar Otra perla Más pequeña Y la voy A poner Por acá Ok A lo que ya Este producto Se me polimerice Un poquito Voy a aplastar Voy a ejercer Una presión Acá Chicas Se está viendo Bien Estoy bien En el foco Por favor Ayúdenme allí Bien Por aquí Ya voy Ok Tatiana Gracias 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 Muy lindo Gracias Castillo Palacio Bien Por aquí Ya estamos Ahora voy a tomar Unas perlitas Muy chiquiticas En realidad Es algo muy mínimo Lo voy a poner acá Que eso sería Como los deditos De las paticas Vamos a poner Tres en cada patica Bien Chicas De verdad Que para mí Es muy importante De que cada uno De ustedes Comparta Este video Compartan Lo que sería La página De Legacy Para aquellas personas Para aquellas personas Que de pronto Aún no nos conocen Entonces fíjense Cómo se ve A ver Qué tal les parece Les gusta A ver No veo Corazoncitos No veo Me gusta Nada 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 A ver Ok Vamos a hacer Ahora Lo que serían Los punticos De la otra patica Les recuerdo Que son punticos Bien chiquiticos Ok Aquí como estaba Muy húmedo Entonces Qué hago Me ayuda a recoger Y créanme Que bueno Donde estoy Está haciendo frío Voy a tomar Otra perlita Y la coloco Por acá Ya estamos Terminando Lo que serían Las paticas Ok Ya nos falta Poco Chicas Bien Aquí ya tenemos Lo que serían Las paticas Ok Gracias Sonia Gracias Gracias Eso Rosana Así es La idea es esa De que lo hagan En práctica Que lo hagan Que practiquen Y me manden La foto Nos etiqueten Tanto a Legacy Como a mi persona Para que Para así saber De que sí De verdad Ustedes lo están Haciendo Y que les gustó Nuestro trabajo Ok Hermoso Bello Bellísimo Estamos Embellecidas Viéndose Gracias De verdad que Muchísimas gracias Hermososito Hermoso Me encanta Oh Que bello está quedando Gracias De verdad que Muchísimas gracias Ok Seguimos Ahora que voy a hacer Chica Ahora voy a agarrar O voy a tomar Una perla Se me quedó aquí Yo automáticamente La saco Y ya la desecho Ok Entonces Voy a tomar Una perla En este caso Este bracito Lo voy a sacar Por acá Entonces lo coloco Aquí Y de ahí Empiezo Con la punta Del pincel A alargarlo Bien Y a llevarlo Hacia el cuerpo Bien Empiezo A llevar Hacia el cuerpo Bueno Les recuerdo Chicas Que mis talleres Online Son Por la aplicación Zoom En vivo Y en directo Asesoría Por un mes Por un grupo De Whatsapp Ok Un grupo De Whatsapp Que por allí Vamos a interactuar Por allí Ustedes me pasan Su actividad Los cursos Incluyen Un certificado O el diploma Digital En su correo En el momento De la aprobación Ok Entonces por aquí Ya tenemos La manita O el bracito Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque no sé Hay muchos comentarios Para ti que chiste en leer Tatiana Tus uñas Me gustan Cómo se llama Esa técnica A ver Porque se estará Viendo borroso Chicas Me dicen que se está Viendo borroso Tus uñas Me gustan Cómo se llama Esa técnica Bueno Mi reina Aquí en realidad Tengo una mandorla Y una técnica Con técnica De alargamiento visual Saludos Desde honduras Saludos Las clases Las da virtual O presencial Sigue en cuenca Si Estoy en cuenca Estoy dando virtual Y presencial Estamos activando Todos los cursos En este mes de julio Me encantan Tus uñas Y tu diseño Créeme Que voy a intentar Hacerlo Por supuesto Nidia Esa es la idea Hará otro diseño De osito Si Quiero hacer otro Un poco más sencillo Esos son los pigmentos Para 3D Mi amor Son polvos Acrílicos En este caso Estoy trabajando Con la rosa linda Con la colección Rosa linda De legacy names Perdón Que número de pincel es Mi amor Pincel número 4 Que valor del curso básico Mi amor Escríbame al privado Y con muchísimo gusto Le amplio la información Ok Voy ahora Con lo que sería Otra perla Bien Que la voy a colocar acá Y vamos a hacer Como que si el osito Tuviera este brazo Tuviera este brazo Sobrepuesto Creo que ya mejoró La imagen Ok Que voy a hacer aquí Aquí voy recogiendo Y al mismo tiempo Con el pincel Hago como una pequeña Como un pequeño piquete O algo Para hacer la parte Del codo Ok Abro acá Bien Voy a colocar Otra perlita Por acá Y automáticamente La nivelo Con la anterior Bien Estoy abriendo Como un orificio Acá Bien Con la punta Del pincel Bien Bueno miren A todas las personas Les digo Que tengo cursos Desde el básico Inicial Ok Tanto presenciales En la ciudad De Cuenca Y este En este caso Online Por la aplicación Zoom Es decir Un aula virtual Donde allí Vamos a concretar La hora de las clases Y ustedes Tienen que conectarse En el momento En que quedemos Y todas las clases Deben de ser presenciales Así sean virtual Ok Porque allí Vamos aclarando Bien chicas Por aquí ya está Voy a engruesar O a colocar Este bracito Un poquito más grueso Bien Fíjense que yo puedo Ir colocando Producto Mientras que lo haga En pequeñas cantidades No pasa nada Ok Y sé que muchas veces Queremos hacerlo Ya rápido Pero de verdad Créanme chicas Que esto Lo que necesita Es dedicación Ok Bien Ahora ¿Cómo se ve? A ver Quiero corazoncitos Quiero que me diga algo Bien Saludos de Carolina del Norte Saludos Ok Ahora voy a tomar Una pequeñita perla De color marrón De la colección Rosalinda Y voy a aplicar acá Posiciono mi naricita O mi hocico Voy a esperar Voy a esperar Que se posicione Que se Que se Ay se me fue la palabra Perdón Este Se me autonivele Se me polimerice Y voy a sacar Una pequeña línea acá Esto lo estoy haciendo Con la punta del pincel Y voy limpiando Y fíjense Como acentué Lo que sería Como la división De mi hocico Bien ¿Les gusta? A ver ¿Les gusta? Ok Voy a tomar Otra perla Bien chiquitica La voy a colocar Por acá Y voy a alargarla Hacia un lado Y voy a alargarla Hacia el otro lado Aquí estoy haciendo Como pintando Con el acrílico Ok Pintando Con el acrílico Créame chicas Que estaba pensando En darles este oso Porque De una zona Donde yo estoy Es bien fría Y pues a veces El producto Me tarda muchísimo Para polimerizar Pero bueno Que bueno Que se ha dejado Trabajar Por esas razones Que a veces Me paro un poquito Porque necesito Que el producto Me seque muy bien Ok Coloco de nuevo acá La saco Hacia un lado Vuelvo a acentuar La línea del centro La línea del centro Bien 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 chicas Cuéntenme Cómo les parece Bien Chicas Les recuerdo Que la práctica Sea maestro A medida que Vayamos practicando De verdad Es que Van a mejorar Que lo digan Mis alumnos Por allí Ok Por aquí Están preguntando Que cuál es el verde Que trae la colección Para hacer hojas Por lo general Tenemos dos verdes El clover Y el grinch Orch A mí me gusta más Este Claro que los dos Los utilizo para hojas Pero me gusta mucho El grinch Orch Sin embargo Yo hago una combinación Allí Para que se vea Mucho mejor Ok chicas Mire cómo vamos Bien Ahora Voy a usar El negro De la colección Rosa linda Ok ¿Qué voy a hacer Con el negro De la colección Rosa linda? Los ojitos Voy a tomar Una pequeña perla La dejo Polimerizar un poquito En mi pincel Ok La dejo Polimerizar un poquito En mi pincel Y de ahí Lo posiciono En donde va a ir Mi ojito Bien chicas Ejerzo Una pequeña presión Bien Ok Allí vamos Voy a tomar Otra perla negra De color negro Voy a tratar Que sea El mismo tamaño Que la anterior Y lo voy a posicionar En el otro ladito Lo posiciono Espero que el producto Me polimerice un poco Y ejerzo presión Bien Y lo voy acomodando Debo de tener Muchísima precaución Ya que el negro Me puede manchar Y me puede dañar Mi diseño Ok Entonces Deben de tener Muchísima precaución Bien Bien De verdad que yo adoro Mi colección Rosa linda Bien Lo adoro Lo adoro Mi colección Rosa linda Porque con esos colores Puedo sacar hasta Colores secundarios Todo A ver La persona que me está Preguntando Por el nombre Del Del color negro De la rosa linda Es reina de la noche En español Ok ¿Cómo les parece? ¿Cómo va quedando? Quiero que me digan A ver Quiero que me digan ¿Cómo les parece? ¿Cómo va quedando? Bien Bien Ahora Vamos a hacer Como los apliques Adicionales A nuestro osito Bien Voy a tomar En este caso Voy a tomar Un papel encerado De un molde de esculpir Por aquí lo tengo Bien ¿Qué monómero usas? Que el de nosotras Se nos va muy rápido Mi amor Yo utilizo El monómero De Legacy Maze Este es el monómero Que yo uso Bien Ok Entonces voy a tomar Color iris Ok De la colección Rosa linda Voy a tomar El exciter De la colección Mood Bien Y Voy a hacer lo siguiente Tomo una perla Del color claro Y una perla Del color oscuro Bien Voy a esperar Que el producto Se me polimerice Un poquitico allí Y Me ejerzo presión Ejerzo presión Ejerzo presión Espero que Él me vaya agarrando Como consistencia Allí el pincel Está bastante húmedo Bien ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a ir recogiendo Voy a ir recogiendo Luego Voy a hacer Unas pequeñas Como perforaciones En el producto A medida Que me vaya Activando Ok A medida Que me vaya Activando Y vuelvo Otra vez Con la punta Del pincel Y voy recogiendo Por ejemplo Aquí porque me permite Por el frío Durar haciendo Bastante esto Las personas Donde generen Bastante calor Pueden hacerlo Un poquito más rápido Voy recogiendo Voy recogiendo Ejerzo presión Ok Yo sin embargo Muchas veces Me ayudo Con un pincel De silicón Para hacer Estas pequeñas Presiones Por aquí Ok Pequeñas presiones Por acá Bien Y voy a tomar Un poquito Otra perla Del azul claro Con el azul oscuro Y voy a posicionarlo Por acá Vieron que es Como una corbatica Vamos a Empezar a recoger Por aquí Para hacerlo Como más Alargadito De verdad De verdad Es una corbata Muy sencilla No Estaba pensando En hacerles Una más elaborada Pero de verdad Que Vamos a llevar Más tiempo Entonces hice Una mucho Más sencilla Bien 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 chicas Entonces ¿Qué voy a hacer Ahora Mis amores? Voy a agarrar ¿Me han entendido Hasta ahora? Voy a leer los comentarios Sí Sí Es muy bella colección Una máster Gracias La colección Rosa linda Ajá Yo uso Y me fascina Lo recomiendo Bajo en olor Sí De verdad Tengo un nombre Bajo en olor Ok Carmen Beatriz No tan lindo Como el suyo Pero allí voy Tranquila mi amor Tranquila Que recuerde Que la práctica Hace maestro Pero es que El de nosotras Es el mismo Y se nos da Mi reina De verdad Debe ser que No lo están sabiendo usar Porque de verdad A mí no se me evapora El monómero ¿Cómo se llama ese papel? Ese papel Es el papel Encerado De los moldes De esculpir ¿Ok? ¿Oíste Sonia? Bien Entonces Voy a tomar Un poquito de monómero Y voy a humedecer El cuellito De mi oso Bien Y voy a sacar Lo que sería La corbatica Y la voy a poner O la voy a posicionar Por aquí Que es donde La voy a pegar Yo en este caso Siempre me ayudo Muchísimo Con mis pinzas Bien Entonces Lo posiciono Por acá En el momento En que lo estoy Posicionando Él se me va a pegar Entonces ¿Qué hago yo? Con mi pincel De silicón Como está todavía Un poquito fresco Voy a acomodarlo Como si estuviera Arrugadito Como si estuviera Levantadito Por acá Ok Yo allí me voy Ayudando Lo voy Acomodando Bien Aquí estoy levantando Porque quiero que esto Me salga Me sobresalga Acá Lo espero un ratito Bien Me espero un ratito ¿Para qué? Para que se me quede Como dobladito Allí Bien A mí Por lo general La que quiera hacerlo Más pequeña Lo puede hacer Más pequeña Yo en este caso Lo hice grandecito Como para que se note Se vea así Como que espampanante Bien Por aquí Me gusta mucho el 3D Pero todavía Me da un poco de lata Encantada con esta clase Súper lindo trabajo Gracias por compartirlo Gracias Hola Mari De Costa Rica Excelente Te admiro Montones Hola Costa Rica Bien Entonces Por aquí ya tenemos Lo que sería El osito Bien chicas Ahora ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tomar En cantidad Bien pequeñita Y aguada Un poquito de acrílico Marrón En este caso El marrón más oscuro Y voy a empezar Como a pintar O a difuminar Para hacer la sombra De lo que sería El oso Bien De que se vea Que él está allí Montado en algo Y me está dando Una sombra Entonces Coloco bastante aguado Y voy pintando Por el todo Alrededor Del oso Es para darle Como la profundidad A lo que sería La base Bien Fíjense que es Bastantico aguada Bien Vamos ahora Con el siguiente Al siguiente lado Fíjense que lo coloco Bien aguadita Y llevo 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 Y lo que voy Haciendo allí Es sombra Por ejemplo En este caso Mi hocico El hocico superior Me le da sombra A lo que sería La cara Entonces coloco Marroncito Y lo voy a llevar Acá Y lo pinto Lo pinto Lo pinto Lo pinto Y en este caso Entonces me está dando Una sombra Allí Otra parte Donde me genera sombra También Es en la parte De las paticas Entonces colocando Por aquí Pinto 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 Bien Para pintar Les recuerdo Que debe de ser En capas En este caso Bien húmedas Es decir Las perlas Bien Bien húmedas Ok ¿Entendidos aquí? ¿Alguna duda? Bello, bello Hermoso Gracias Hola Soy de Costa Rica Y me encanta Su hermoso trabajo Gracias Estoy loca Por llegar a casa Y ponerla en práctica Clara Rochana Esa es la idea Bien Ahora Vamos a tomar Otra siguiente perla Para poner aquí Una siguiente patita Y hacer El pintado Y hacer Lo que sería La sombra Bien A ver chicas ¿Les gustó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Niñas ¿Les gustó la clase? ¿Quieren que les haga otrocito? O ya lo dejamos así A ver A ver A ver Me gusta que interactuemos Me gusta Me gusta que interactuemos Ok Bien 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 chicas Yo ahora les quiero enseñar algo Algo De verdad que Me encantó Lo aprendí de una colega Y de verdad que Bueno La admiro Es una colega Que la conozco Hace años Somos de la misma tierra De allá de Venezuela Es una gran colega Amiga Este De verdad que bueno Yo la quiero a ella muchísimo Y pues tenemos Una gran amistad De verdad que tenemos Una gran amistad Cuando yo aprendí de ella Algunas cosas O algunos cursos Este Yo le pregunto a ella Un día Este Con referente a ¿Cómo hago yo? Si por ejemplo Hay una clienta Que quiera algo Muy 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 elaborado Pero está apurada Pero Porque nos pasa No sé si les pasa a ustedes Bien Otrocito Porfis Otrocitos Ay Dios mío Si otro No tengo esos colores Yo estoy practicando Pero todo el blanco Para saber Cómo moldear Tranquila Mi amor Este Otrocito No les voy a hacer Un osito Les voy a hacer Un conejo Bien Este Si otro Porfavor Pero no No les voy a hacer Osito Les voy a hacer Un conejo ¿Les parece? ¿Quieren una conejita? ¿Quieren una conejita? Bien Entonces Yo le preguntaba A mi amiga Vamos a seguir Con la charla Que les iba Que les iba comentando Le preguntaba A mi amiga Amiga Pero Pero ¿Cómo hago? Si me llega Una clienta Que está apurada Pero quiere un oso ¿Pero qué hago? Le decía Yo Entonces Ella me dice Bueno amiga Tú vas a hacer eso Este 3D En este caso Este oso Lo vas a montar Y lo tienes ya hecho En un molde dual Les presento Lo que sería Un molde dual ¿Ok? En este caso El molde dual Tiene la forma De una uña Tiene ya la anatomía De una uña Entonces ¿Qué hacemos acá? Les presento Voy a agarrar Lo voy a pegar Aquí en la base Y aquí vamos a trabajar Lo que sería La 3D Entonces Vamos a trabajar El conejo Bien Para el conejo Voy a utilizar Lo que sería El acrílico guay Vamos entonces A cerrar esto Ya que no Voy a hacerle Más osos Vamos a trabajar Una conejita Ok Vamos a cerrar Esto que está Por acá Bien chicas ¿Les gustó Entonces Estás geloso Bien A ver Me gustan Me gustan Los comentarios Ok Vamos a trabajar El Blanco Voy a trabajar El color rosado De la K-Pots Voy a trabajar El rosa También De la colección Pastel Dios mío Bien Voy a trabajar Esos dos rosas Con el blanco Ok Ya voy a leer Todos sus comentarios Si mis amores Ya los voy a leer Ténganme un poquito De paciencia Ok De verdad Que yo quisiera Como estar Haciendo y viendo Sus comentarios Pero es como difícil Voy a leer Los comentarios Antes de empezar Esta Esta Este oso Bien Dios mío Si, si, si Si, o sea Si querían El conejo Yo quiero otro Ok Si querían El conejo Besito Gracias, gracias, gracias Si, por favor Si, que hermoso Virasoles No me imaginé Que pudiera Moldear una figura Me siento muy contenta Muy bien Muy bien Esa es la idea Hola, saludos Conejos Si, por favor Muy bello Fabuloso Mi Betty Cuando lo termines El oso Lo acerca para tomar Un conturo Si, mi amor Ahorita se los pongo Bello el oso Gracias Volví Hola Hola Magali Ya terminamos el oso Pero Este Ahorita vamos a hacer Una coneja Bien Aquí está el oso Ya ahorita De todas formas Le pongo los dos diseños Que voy a hacer El día de hoy Bien Por aquí estamos Chicas Entonces les comentaba Que aquí voy a hacer Una figura ¿Para qué? Para moldear Luego O poner luego De una uña Yo aquí tengo Una uña Previamente preparada Con una base Que es donde voy a montar Mi coneja ¿Ok? No se preocupe Que ya van a ver Ok Entonces Lo primero que vamos a hacer Es tomar Una perla de blanco Estoy como emocionada No sé por qué ¿Por qué será? Ok Entonces la voy a posicionar Como si estuviera trabajando En una uña normal Y Créanme que ya está Haciendo frío Chicas Voy a A cambiar el monómero Porque ya tiene rato allí Entonces voy a cambiar Un momentito el monómero Denme un chancecito Yo por lo general Ya cuando el monómero Está como un poquito Contaminado Un poquito sucio ¿Qué hago? Lo agarro Y lo cambio De verdad que eso es lo que Aquí estoy limpiando Y vamos a preparar Otro poquito de monómero Vamos a sacar Otro poquito de monómero ¿Bien? Entonces Ok Por aquí está Por aquí está Yo en el caso De que como está haciendo Mucho frío Y quiero que me polimerice Un poquito Yo le aplico Un poquito De acetona pura Bien Por aquí hay comentarios Muchas gracias Por la enseñanza Está bellísimo Gracias Gracias Un excelente profesor Dios te bendiga Grandemente Esas manos Están creadoras Y llenas de magia Para tus excelentes Muchas gracias Muchas gracias Mis amores Por aquí les voy a enseñar Antes de comenzar Esta mano Que realicé Bien Así que si les gusta Me gustaría Mucho corazoncito Y mucho me gusta Y muchos comentarios Bien Ok Entonces espero Que les haya gustado Bien Es una mano Que realicé La semana pasada Ok Bien Vamos a comenzar Ya por aquí Tengo el monómero Ya lo tengo acá A un lado Bien Vamos a tomar Una perla de blanco Uno Dos Tres En este caso Lo tomé en tres tiempos Y la voy a posicionar Por acá Ok En este caso La coneja No tiene la cabeza Completamente redonda Sino como un poquito Triangular Ok La dejo allí Voy recogiendo Por los laterales Ok Ok Me quería arreglar Mis uñas Hoy Hacerme Una 3D De cómics Pero de verdad Chicas He estado Un poco Ocupada Y pues fue Un poco Imposible Sin embargo Logré hacerme El relleno En una mano En otra mano No porque me tocó Salir un momentito Antes del live Y bueno Ni para qué Les cuento Entonces fíjense Chicas Aquí ya tengo Lo que sería La cabecita Bien Voy a posteriormente Hacer Lo que sería El cuerpo Bien Vamos a colocar Acá Yo a veces Hago live Desde mi página Ok Chicas Entonces Para que esté Pendiente Siempre por allí Estoy publicando Lo que hacen Mis alumnas Lo que vamos Haciendo aquí En Betinais Bien Yo aquí Estoy moldeando Lo que sería El cuerpecito De la coneja Estoy moldeando Estoy moldeando Bien Ok Voy a leer los comentarios Mientras que me seca Esta parte Y dice La del dedo meñique Me encantó Wow Esa luna Sí es muy linda Gustar es poco Qué manera Una belleza Algún día quisiera ser Como tú Qué hermoso Claro que sí Mi amor La práctica Hacia el maestro Es lo que les puedo decir A todas Ok La práctica Hacia el maestro Bien Ahora Vamos a trabajar Con mi pincel Con mi pincel De verdad De verdad De verdad que está Duro para sacar Aquí Que estoy haciendo aquí Pegando Como la perla Allí A lo que sería La cabecita A lo que me agarra Consistencia Ejerzo una presión A 45 Haciendo como Un Una presión Acá Y alargo Bien Voy alargando Vuelvo otra vez Y por ahí Tengo un proyecto Por hacer Chicas Que bueno Se van a fascinar Con el favor De Dios Ya Ya lo estoy Armando Con el favor De Dios Yo creo que Como en una Semanita Ya lo tengo Listo Así que Esté muy Al pendiente De mis redes Bien Aquí ya tenemos Lo que sería La orejita De mi conejita Bien Una conejita Blanca Hermosa Ok Después de eso Vamos a sacar La orejita Del otro lado Bien Posiciono La perla Espero que El producto Se me Polimerice Un poco Ok Recojo Por acá Recojo Por acá Y voy Y voy Alargando Lo que sería La oreja Aquí voy A hacer Como un piquete Porque voy A hacerla Como que Si ella Estuviera Dobladita Allí Y de ahí Que me saliera Como para acá Ok Es como Ejercerle Un movimiento A esta orejita Limpio bien Mi pincel Y con mi pincel Termino ya De perfeccionar El producto Bien Chica Todo es cuestión De que ustedes Vean El movimiento Empiezan a ver Dibujos De conejos Y allí Empiezan a trabajar En este caso De conejos No Podemos hacer Rostros En 3D También Por eso le digo Ustedes no tienen Ni idea Del proyecto Que tengo Por allí Bien Fíjese que le hice Una oreja Como más grande Y la otra Como que si ella Estuviera un poquito Recogida Ok Posteriormente A esto Voy a tomar Un poquito Del color rosa De la colección Pastel Lo voy a posicionar Por acá Bien Espero que el producto Me polimerice Mientras que se me va Polimerizando Voy a adelantar Un poco acá Colocando la otra Perla aquí Bien Y así Mientras que se me va Secando una Voy trabajando La otra Coloco acá Porque créanme Chicas El frío está Dios mío Y aquí Fíjese Como maquillé O le hice Como así Como esa Esa parte Rosadita Que tienen Los conejitos Bueno Algo así Ahora me voy Aquí Dándole el movimiento Para acá Y alargo Y pinto Y aquí ya Como que Alargo Pero difuminando Para ya Difuminar allí Lo que sería Esa parte Bien ¿Les gustó? Ok Muchas gracias Que prácticas Seis sueños Me encantan Gracias Sonia Bien Por aquí Ya estamos Ahora Voy a tomar Un poquito De blanco Bien Y tomando Un poquito De rosa Y voy a Posicionar Aquí Para hacer Como el hocico Mira Y se me secó Rápido Esta Debe ser Que tome Un poquito Líquido Entonces vuelvo Blanco Y rosa Y coloco Acá Bien Espero que el producto Me polimerice un poco Bien Aquí redondeo Y aquí Lo voy a bajar Como si fuera Un diamantico Así como que Si fuera en B Algo así Bueno ¿Qué tal les pareció La conejita? ¿Cómo les ha parecido La conejita? Linda ¿Verdad? Ahora Me voy Con el rosa Me voy con el rosa De la caipos Perdón Ya iba a agarrar Y que no era Posterior Lo paso Al de pastel Y lo voy a posicionar Aquí Bien Al posicionarlo allí Voy a esperar Que el producto Se me polimerice Un poco Y alargo Así como hice Con el oso Ok Me siento Como sola Dios mío Estoy como Muy sola Como no puedo Hablar con ustedes Ok Entonces acá Definitivamente Por eso es que Me gustan más Las clases Por Zoom Que lo digan Mis alumnas Que están por allí Conectadas Como son las clases Por Zoom Son muy dinámicas Voy hablando con ustedes Les voy explicando Ustedes me van preguntando Ok Ok Bien Ya tenemos por aquí Bien Les gusta A ver Les gusta Les gusta Les gusta Bien Ok Posteriormente Posteriormente a esto Posteriormente a esto Que voy a hacer ahora Las patitas Espero que el producto Me polimerice un poquito Acá Y coloco Bien Las voy a hacer así Redonditas De verdad que esto Es un conejo Sencillo Bien Hay conejos Más elaborados Hay otros Que llevan Como que más elaboración Pero les quise hacer Este sencillo Para explicarle El por qué Los hice En módulo del dual Bien Tomo otra perla Y la vamos a posicionar Al otro lado Que sería Como la otra patica Fíjense Que está haciendo Tanto frío Que el producto Una vez Como que se me Se me esparrano Entonces Que hago allí Voy recogiendo Voy recogiendo Bien Voy recogiendo allí Y aplasto Y aplasto Ahora voy con la siguiente patica También Donde recojo Bien Bien Ahora voy Con la manita Bien Bien Ok chicas Pero ya estoy viendo Un comentario Que medio Revisé Que si vamos A dejar el video Si vamos A dejarlos Que más Fíjense Estoy aquí leyendo Los comentarios Y dejé De trabajar Un poco Y todavía El producto Está Sin polimerizar Completamente Es por el frío Que está generando Y al mismo tiempo Pues me ayuda A trabajarlo En el caso De mi amiga Magaly Si está por allí Y quieres hacer El conejo Te sugiero Que trabajes Las perlitas Bien aguadas Ya que estás En Puerto Rico Y me dices Que allá Es bastante caliente Ok Bien Me vengo Ahora acá Bien Vamos a esperar Allí Que se polimerice Un poco Para ir leyendo Los comentarios Correcto Si muy dinámicas Son muy dinámicas Se ven muy bonitas Llegué tarde Tranquila Que el video Va a quedar guardado Va a quedar guardado El en vivo Es que me toca Los trastes De la cena Y quiero volver Luego Tranquila Muy hermoso Betty Me encanta Como trabajas Eres toda una artista Muchísimas gracias Bien Claro Magaly Tienes que hacerlo Ok Voy a continuar aquí Fíjese que leí Los comentarios Increíble Que todavía tengo El producto Sin polimerizar Ok Entonces aquí Voy recogiendo Voy haciendo La forma De la manita Bien Ahorita viene La parte Que más me gusta Que es como La colita Del conejo Para la colita Del conejo Debemos de tener O un punzón A la mano O un pincel De silicón Bien Entonces aquí Ya tenemos Lo que sería Esta manita Voy a poner Una perla blanca Aquí Porque como Este diseño Lo voy a traspasar Luego Debo asesorarme De que las uniones Queden bien Bien Pegadas Ok Aquí voy a transferir Este diseño Luego A otra uña Bien chicas ¿Les gusta? Bien Claro La idea Es que lo recreen La idea Es que Ya ustedes Vuelven Les repito Yo aquí estoy Haciendo un conejo Súper sencillo Muy práctico Bien Pero ya Si ustedes Lo quieren recrear Eso es Muy bueno Eso es a gusto De cada una De ustedes Voy a utilizar El pin dice De la colección Rosa linda Para hacer un pequeño Difuminado De la siguiente forma Tomo el rosa Perdón Se me fue mucho Tomo el rosa De la colección pastel Ah pues ¿Qué pasó? El rosa De la colección pastel Un poquito De la cake pots Y un poquito Del pin dice Lo voy a dejar Polimerizar un poco La voy a hacer Como bastante alta Esta cola La coloco Acá Bien Humedezco Un poco Con el pincel Bien Ejerzo presión Aquí está La colita En forma redondita Bien Cuando ya Me esté agarrando Un poquito De consistencia Voy a tomar Voy a tomar Mi pincel De silicón De punzón Bien Y voy A darle Pequeños Toquecitos Y hacer Pequeña textura Como si fuera El pelito Algo así Bien Bien chicas Por aquí Por aquí está ¿Están viendo? Bien 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 Voy a darle Más 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 Ok Ahora Voy a hacer Con esmalte En gel O en este caso También puede ser Con el Con el El tricolor gel Con cualquiera De los dos En color negro Bien Vamos a hacer Los ojitos Bien Con cualquiera De los dos Con el billón gel O con el tricolor gel En este caso Con color negrito Bien Tranquila Chicas Estas son cosas Que van a ir Este Personalizando Arreglando Bien Voy a descargar Aquí en mi paleta Un poquito De Del tricolor gel Ok Voy a tomar Un punzón Pequeño Ok Mis niñas Y Voy a hacer Los ojitos Bien Déjame Lintear Bien Mi Mi Punzón Bien Voy a colocar Aquí En este Caso El El Bien Fíjense que fue Un pequeño Puntico Siempre Lo que debo De cuidar Es que Los dos Ojitos Sean Del mismo Tamaño Bien Posterior A esto Chicas Voy a tomar Un pincel Liner Bien Finítico Pero bien Bien Finítico Mírenlo Aquí Y de allí Con el gel Saco Las pestañitas De mi conejita Bien Y lo voy a llevar A lámpara Lo voy a llevar A lámpara Por unos 30 O 60 Segundos Mientras tanto Voy a leer Los comentarios Que hermoso A mi me cuesta Tranquila Mi amor La práctica De ser maestro No vi la parte Porque no lo realizo Directo en la uña Que ya tengo lista ¿Por qué razón? Porque les quiero enseñar Este Como tenerlo listo Guardado Para que Pronto las clientas Que están apuraditas Pero quieren un diseño De estos Ustedes se lo puedan aplicar ¿Me entendieron? Bien Voy a ir aquí Mientras tanto Voy a ir organizando Voy a ir recogiendo Ok Ya que mañana Quiero descansar un poco más De lo normal No mentira Mañana tengo muchas cosas Que hacer Esto fue un taller Que di el día de hoy De técnicas mixtas En esmalte en gel Bien También tengo Por acá Ya les voy a enseñar Otros diseños también Que doy en taller De técnicas mixtas Ya Estas son técnicas mixtas Este nivel 2 Bien De esmalte en gel Parte De nivel 2 Esto es lo que aprenderás Ya les voy a mostrar Parte Porque no tengo todo Parte de lo que vas a aprender Si deseas realizar El taller de 3D básico Bien Esto es parte De lo que vas a aprender Aquí tengo más 3D Ok En el básico Aprenderás a hacer también Lo que es el girasol Allí vamos avanzando Allí vamos poco a poco Chicas Bien Ya tenemos por aquí Lo que sería La conejita Les explico Ahora voy a retirar El molde dual De acá Voy a quitarle Lo que sería Mi tap Bien Me cuesta un poco Mañana me voy a hacer Una 3D En mis uñas Ok Bien chicas Que hago yo aquí Simplemente Doblo el molde Con mucho cuidado Y ya saqué La conejita Mirenla Ok Posteriormente A esto Yo ya lo puedo Llevar A lo que sería Una uña Bien Mírenla aquí Como quedó Prácticamente A ella le queda El arco De manera Que yo aquí La pueda pegar Bien ¿Cómo la puedo Pegar chicas? Aquí está ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bien Entonces ¿Cómo las puedo pegar Mis amores? De la siguiente manera Aquí se me cayó La orejita Bien Pero eso no pasa nada Ya les voy a enseñar Cómo vamos a hacer No pasa nada Porque aquí tengo La oreja Bien Por eso les digo Tienen que asesorarse Muy bien De que De que el producto Este Se pegue muy bien ¿Ok? Con las piezas grandes En este caso Con la cabeza Y el cuerpo Entonces ¿Qué voy a hacer Yo acá chicas? Voy a tomar Una pequeña perla De acrílico Guay Es decir El blanco Y lo voy a colocar En todo el centro Bien En todo el centro En el centro del cuerpo Y lo voy llevando Hacia Las otras partes De la conejita Bien En este caso Les recomiendo Que lo hagan Con el mismo acrílico Luego Me voy a ayudar Con mi pincita A sostenerlo Y a posicionarlo Ok Lo posiciono Donde lo vaya A colocar Lo sostengo Por la parte De arriba Por un instante Bien A que el producto Me vaya polimerizando Allí el producto Ya me polimerizó ¿Recuerdan la orejita Que se me cayó? Sí, ¿verdad? Ustedes dirán Ay, la perdimos No, no la perdimos ¿Qué hago? Tomo otro poquito De acrílico Bien La voy a posicionar Acá Bien Luego con la pinza Voy a soltarla Acá Con la pinza Me ayuda a agarrar Lo que sería La punta Me está jugando Me está jugando Conmigo Está jugando Conmigo Pero no vas a poder Bien Entonces de allí Voy a posicionarla Donde va Y la pego Bien Allí la pego ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme ¿Les gustó? Bien ¿Chicas? Ok Fíjense Cómo quedó acá Bien Ya allí Si yo le quiero hacer De pronto una florecita Se lo puedo hacer Esto es una manera Fácil Práctica Que podemos hacer Inclusive hasta Las mismas flores ¿Para qué? Para tenerlas ya listas Para cuando mi cliente Venga Yo tener Una manera De cómo Cómo trabajar Con ellas Ok Chicas Por aquí Les voy a colocar Los diseños Realizados El día de hoy Espero que de verdad Les haya gustado Que hayan entendido Les repito Bien Allí está El comentario fijado Donde está Mi página De Instagram Para aquellas personas Que están interesadas En talleres online O presenciales En la ciudad De cuenca ecuador Estamos a sus órdenes No estamos activando Bien Así que chicas No pierdan la oportunidad De capacitarse Ya que estamos A mitad de año Que dentro de muy poco Muy poco Ya tenemos diciembre Encima Entonces la idea Es que aprendamos Técnicas novedosas Que aprendamos Cosas nuevas Para brindarles Un mejor servicio A nuestras clientas Yo siempre he dicho Que entre más cosas Aprendamos Le podemos brindar Un mejor servicio A nuestras clientas Por aquí Los voy a subir Los voy a mostrar Ok Espero que les haya gustado Chicas Bien Voy a voltear Mi cámara Para hablar Un poco Con ustedes Bien Ok Por aquí estoy ¿Cómo les pareció? Un placer Bien Para aquellas personas Que no nos empezaron A ver desde Desde el principio Mi nombre es Beatriz Méndez Ok Educadora de la marca De verdad Que estoy muy Muy contenta Con cada una De ustedes Voy a leer Por aquí Los comentarios Vamos a leer Los comentarios Bello Gracias por la clase Tengo que practicar Por supuesto Si el conejo Fuera de otro color Usaría el mismo color Para pegarla Si Por ejemplo Si yo el conejo Lo hice en gris Entonces voy a utilizar El gris Para pegarle En la parte de abajo Ok ¿Por qué el mismo color? Porque si yo pongo Otro color De pronto A lo que yo aplaste Va a salir un poquito De producto Entonces se puede Bien Yo quiero hacer Claro Esa es la idea Que lo hagan Que lo hagan Que lo hagan Yo eso es lo que quiero Bien Excelente Muchas gracias Está bien el tip Tenemos que hacerlo Ok Que preciosa Traducido Automáticamente Hermosa la conejita Gracias por la enseñanza Miss Dios mío No sé exactamente En donde Quedan los comentarios De verdad Que no sé Estoy muy contenta De estar aquí Con ustedes Y para ustedes Bien El conejo Fuera de otro color Ok Gracias por la clase Tenemos que practicar Bello Para tomar un capture Por favor Me encantó Me encantó Excelente Muy bello trabajo Gracias por compartir Tus conocimientos Que Dios te bendiga Muchas gracias Y no se despega La conejita No La estamos pegando Con el mismo acrílico Lo que si les digo Es que la uña O la superficie Donde van a pegar La conejita Tiene que estar Completamente mate Ok Muy lindo Gracias por su linda enseñanza Saludos Gracias señora Rocío Fue una clase muy productiva Muchísimas gracias Que bello Y muy buen tip Para consentir A nuestras clientas Felicidades A un artista Muchísimas gracias Por su comentario Gracias Hermoso profe Tengo que seguir practicando Por supuesto Cindy Romero Cindy Saludos No me di cuenta Que estabas conectada Discúlpame Ella es una alumna mía De las clases online Me encantó Muchísimas gracias Muchas gracias Beatriz Estamos a la orden Muchas gracias Excelente bendición Hola Te saludo Una ecuatoriana en Chile Me perdí al principio Bueno carito Este video Va a quedar guardado Así que te invito A que lo veas Ok Bueno Creo que no hay más Comentarios Bien Creo que por aquí Ya no hay más Comentarios De verdad que bueno Chicas Muchísimas gracias Ok Besos a todas Que tengan una feliz noche Disculpe por develarla Creo que me pasé Del tiempo Pero bueno De verdad que lo hice Con muchísimo amor Lo hice con muchísimo amor Con muchísima dedicación Este Di lo mejor de mí Bien Este Por mí Bueno Siguiera aquí hablando Con ustedes Siguiera dándole técnicas Pero bueno Hay que descansar Este Mañana tienen que practicar Así que espero Chicas A todas Con sus prácticas Bien Etiquetándome Y realizándola Y retomándola Y recreándolas Yo les di las ideas Ya allí las quiero ver Uff De que Las quiero ver Como decimos en Venezuela Chispa Ok Entonces bueno De verdad que Que me encanta Me encanta Me encanta Verlas a todas por aquí Aunque no las puedo ver Pero bueno Este La captura Del trabajo A ver Vamos a A volver a girar la cámara Bien Ya va Déjenme sacarlo de aquí ya Vamos a girar la cámara Chicas Bien Vamos a ponerlo bien Por aquí Por la luz Aquí está Espero que les haya gustado De verdad La conejita Fue bien sencillita Lo que quería Era enseñarles Cómo hacer Este Mi 3D O en este caso Este Mi cómics Adicional Para luego pegarlo Bien Entonces listo Voy a volver a girar Y bueno chicas Muchísimas gracias Feliz noches a todas Y gracias Por haber estado acá Bien Así que feliz noche Que descanse Muchísimas gracias Chao Besos A todas las personas Y todos los países Que se desconectaron Guatemala Honduras Nicaragua Nueva York Estados Unidos Chile Ecuador Venezuela Colombia Todos 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 Así que bueno Muchísimas gracias Así que cualquier cosa No se les olvide Seguirme a mi página De darle me gusta Y de estar muy al pendiente De los likes Que doy por mi página De estar muy al pendiente De los talleres Que estamos activando Para el mes de julio El día 15 de julio Si no me equivoco Voy a tener Taller online De 3D Y el día 16 Arranco con un taller De acrílico básico Así que bueno Estén el pendiente allí Y pues por allí En la página De Legacy Nails También van a ir publicando Mis talleres Ok Así que bye Besos Estamos hablando Feliz noche Que descansen Todas 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 Ok Bye